... ...como parte de la caravana se hizo un acto en los invernaderos de Almería, en la zona de Níjar... ...invitadas por la gente del SAT, que nos invitó a que pasáramos por allí como caravana... ...para denunciar la situación que se está viviendo desde hace años allí, en todos los invernaderos de Almería... ...esas amenazas, que consisten, a raíz de esa denuncia se producen una serie de amenazas... ...las denuncias son sobre los pagos muy por debajo del convenio, irregularidades a la hora de dar de alta en seguridad social... ...despidos a mujeres embarazadas por el hecho de quedarse embarazadas... ...y también la situación de vivienda en Chabolas, en poblados de asentamientos de Chabolas... ...alrededor de los invernaderos, de trabajadores y trabajadoras en general... ...pero fundamentalmente de trabajadoras y trabajadores migrantes. A raíz de esa denuncia que se hace a través de la caravana y de la gente del SAT... ...los portavoces y las portavoces que realizan esta denuncia fundamentalmente del SAT en ese momento... ...sufren amenazas por redes sociales, personales, como colectivo... ...y también la delegación del gobierno recibe a la patronal de agricultores y agricultoras de Andaluz... ...de Almería en concreto, denuncian también públicamente que estas denuncias por parte del SAT son falsas. Hay un discurso en Almería en el que toda la denuncia que se sale o que trata de enfrentar ese modelo agrícola... ...basado en la explotación de trabajadores y trabajadoras es un ataque contra la propia economía de Almería... ...y se está haciendo una presión muy fuerte contra estas personas por haber hecho esas denuncias. Y el objetivo de hacerlo aquí delante de la delegación del gobierno es una forma de visibilizar esa situación... ...que la delegación del gobierno se está posicionando de parte de la patronal agrícola de Almería... ...y dar voz y dar visibilidad a esta situación. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. La reivindicación también de los trabajadores y las trabajadoras era... ...si existe este milagro de la agricultura de Almería que da de comer a toda Europa... ...queremos ser parte de él, no queremos ser esclavos y esclavas que permiten esta situación... ...sino que ya que es la despensa de Europa por lo menos que se respeten las condiciones laborales de estas personas... ...y que ese milagro no sea a costa de la esclavitud de todas estas personas. ¡Gracias!